hola amigos y ya estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal ya sabes suscríbete dale like dale me gusta y empecemos a conocer bueno gente como saben este estamos aquí para mostrarles un lugar nuevo un punto nuevo de la ciudad acá para que ustedes conozcan más sepan hacia dónde viven sepan los lugares conozcan le dices a que ustedes conozcan se entretengan un poco pero sobre todo que sepan la existencia de otros lugares así que empezando por este lugar siempre siempre la gente vemos este parque cuidadito vemos este parque que sí está también chico pero está cuidadito y la gente a veces acá deja también sus recuerdos y vamos a ver por ejemplo este bueno está este murito que hoy ya no se entiende nada lo que en su momento lo han escrito vemos que la gente ya escribe el parque lo vemos bien vemos bien vemos aparte que en el medio hay un árbol parece un árbol como de las películas esos árboles donde te llevan a lugares donde te llevan a sitios y por supuesto en este árbol no podían faltar los los corazones no tenemos algunos corazones de la gente que ha expresado su amor su cariño tenemos los corazones a ver no sé qué y qué dice p y p f y p y seguro más corazón es donde la gente pues a veces quiere expresar su amor su cariño se supone que estaba bonito chico pero bien cuidado también tiene sus juegos tiene su ibaja tiene el columpio está bueno un chico pero si se puede se puede andar también la gente con sus recuerdos en este caso está dejando su frasco de aquí para tomar su juguito dejo a sus vasos se ve que la gente esté como le gusta la noche y ya saben este lugar está para visitar es un lugar chico pero conócelo tiene para los niños de sub y baja tienen para el pasamanos tiene la resbaladiza tiene también este que es el típico juego no vamos me voy a despedir aquí en este parque chico nomás para que lo conozcas un poco lo voy a despedir acá en el en el columpio así que ya sabes este estás en el canal suscríbete dale me gusta y ya estaremos conociendo muchos más lugares divertido el columpio ya sabes muy pronto estaremos cerca de repente tu barrio cerca tu casa para conocer más lugares de la ciudad está bonito el columpio me despido chau chicos suscríbete dale me gusta